hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo imprimir una página web sin publicidad ni imágenes a veces queremos imprimir rápidamente pero el problema que tenemos es que la página web tiene imágenes tiene publicidad tiene banners entonces gastamos mucha tinta hoy tenemos que pasarlo a word haciendo un pegado especial o distintas otras opciones bien entonces con esta página que yo les voy a enseñar no va a ser necesario bien entonces yo me meto aquí y voy a ir a esta página que se llama testa y si yo les dejo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace y luego aquí tengo mi página web de la que he cogido la dirección y la voy a pegar aquí entonces ahora le doy aquí donde pone te estáis testice él me va a sacar de qué manera va a ser imprimida esa página vamos a esperar un momento a que la preparé y nos la enseñará a continuación bien entonces ya vemos que ha salido todo el texto que había pero ninguna foto ningún banner etcétera entonces esto es una cosa muy cómoda porque ahora yo esto podría imprimirlo y lo puedo usar sin tener que gastar mucha tinta o incluso copiarlo y pegarlo y llevarlo a word porque es más cómodo y en principio pues no tendría mucho más esta página ya ven que es muy fácil de usar podríamos hacer si queremos también alguna búsqueda aquí con google and para buscar la página o traer ya la dirección copiada de otro sitio muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy cortito pero muy útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y 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